Hoy hablamos de la familia Maskeline, que ha dado más de 50-60 años de magia en los mejores teatros de aquella época, en Londres. Tres generaciones de magos que además no eran magos cualquiera, sino que eran tres generaciones de magos muy, muy buenos. Londres tuvo un Maskeline en el teatro durante más de 50 años, primero en el Egyptian Hall y después en el St. George Hall. La verdad es que Maskeline era bueno, era potente. Empezó a trabajar como relojero. En aquella época estaba muy de moda el espiritismo, todo esto de intentar ponerse en contacto con el más allá. Le llegaron varios encargos en la relojería para arreglar aparatos trucados con los que las espiritistas hacían sus sesiones. Un día, intentando arreglar uno de estos aparatos, lógicamente vio cómo llevaba todo el mecanismo por dentro y se empezó a aficionar a descubrir secretos. Pero lo más interesante llegó cuando un día en su ciudad actuaron los hermanos Davenport, que eran unos famosos espiritistas. Entonces, John Neville Maskeline, nuestro protagonista del día, decidió ir a visitarnos. Los hermanos Davenport llevaban una gran cabina de madera donde eran atados y encerrados. Estaban completamente atados y encerrados dentro de la cabina y un espectador voluntario iba a revisar que estaba todo correcto. Ese día, con muy poca vista por parte de los hermanos Davenport, decidieron elegir a un señor alto con bigote y de nombre John Neville Maskeline. Desde la cabina cerrada y con los hermanos Davenport atados, se empezaban a escuchar una serie de golpes en la puerta, instrumentos musicales sonando, algunos rasgueos. Por lo tanto, se entendía que era cosa de espíritus, ya que los espiritistas estaban completamente atados. Pero, desde el ángulo en el que se encontraba nuestro amigo Maskeline, pudo ver perfectamente a Ira Davenport, uno de los hermanos Davenport, tocando los instrumentos con una de las manos totalmente libre. Ni corto ni perezoso, nuestro protagonista del día, irrumpió el espectáculo y con voz clara y alta, dijo Damas, caballeros, por accidente he descubierto el truco. Además, hizo la promesa de replicar todo lo que había ocurrido esa noche en el show, valiéndose únicamente de su ingenio y no con cosas de espíritus y por supuesto sin intentar engañar a la gente. Era un tipo constante, trabajador, me cae bien este hombre. Tres meses después, lo hizo. El día 19 de junio, en su ciudad, realizó el show y el hombre que lo acompañaba, curiosamente era el mismo que había construido la cabina, se llamaba George Cook y era mago aficionado. Podemos decir que aquí nace la carrera profesional de John Neville Maskeline, básicamente por un fallo de cálculo de los hermanos Davenport. Maskeline comenzaba su espectáculo con la cabina y por supuesto decía que eran trucos, que tenía un secreto, que era ingenio, nada de espíritus. Lo más interesante es que no solo imitó el acto de estos farsantes, sino que lo mejoró. Tuvo la osadía de mejorar un acto entero. Después de que sonasen las campanitas, los rasgueos, los instrumentos, los golpes, sacaban un baúl donde encerraban a nuestro amigo John Neville y el público ataba bien fuerte el baúl con cuerdas y candados. El baúl se metía dentro de la cabina por un par de asistentes, supongo que bastante fuertes ellos, y la cabina se cerraba. En segundos la cabina se volvía a abrir y en lo alto del baúl cerrado estaba Maskeline. Triunfal, el periódico Birmingham decía, para creerlo tienen que verlo, tenéis que verlo porque es una pasada. Esto último lo añado yo, pero entiendo que el periodista que lo hizo tuvo que flipar, pero completamente. Esto del baúl donde una persona se encierra y sale, os sonará los que estuvisteis pegados a vuestro dispositivo la semana pasada. Hablábamos la semana pasada de Harry Houdini, que hacía esto mismo con su hermano, y la persona que entraba dentro del baúl se cambiaba para afuera, o creáis de esto, ¿verdad? Pues bueno, el inventor de este baúl, por lo tanto de este efecto, es nuestro amigo y querido Maskeline. Nuestro amigo, junto a su compañero George Cook, inició una gira por ciudades inglesas y el número de la cabina, le cambiaron el nombre, y lo llamaron la dama y el gorila. Y diréis, pero si era un señor que se ponía en un baúl y salía de una cabina, ¿por qué le puso la dama y el gorila? Tiene su explicación, tranquilidad. Realmente, lo que pasaba es que hacía poquito que los gorilas se habían puesto muy de moda en el Londres de aquella época. Supongo que los descubridores de los gorilas dijeron, ¡Flipa hermano! ¡Un bicho gordo y peludo! ¡Esto lo enseñamos a Tolondres y lo petamos! Bueno, a lo mejor lo dirigieron de otro tono, pero básicamente fue eso. Por lo tanto, como estaba muy muy de moda el mundo de los gorilas en Londres, Maskeline decidió que era una idea fantástica utilizarlo dentro de sus números. Así que estos magos aprovecharon ese tirón para que el número de magia tuviera más interés. En ese momento comenzaron los pequeños sketches de magia, donde se mezclaba humor, donde se mezclaba interés no solamente mágico, sino más artístico y actual. Uno de los números estrellas de nuestro amigo John Neville fue los platos. Los platos que giran. Una rutina con platos de una vajilla que colocaba en una mesa y los iba haciendo girar y girar sin que se cayeran. Hasta nueve podía poner a la vez. Tenía que ser flipante, ¿eh? Pensad la imagen. Nueve platos haciendo girar, algunos más grandes, unos tipo olla, otros tipo platito de café. Tenía que ser muy muy interesante. Igual de interesante tenía que ser el día que los tiraba y tocaba barrer todos los trocitos. También tenía que ser muy interesante. Lo que pasa es que eso no nos lo cuentan en los libros, ¿eh? No nos lo cuentan. Además de los espectáculos de magia, y supongo que como su antigua afición a la relojería, que era por donde él empezó a hacer magia, nuestro mago de hoy desarrolló un gusto por los autómatas. O sea, hombres automáticos que parecían pensar, responder preguntas e incluso jugar a las cartas. Sin duda, el autómata más conocido de John Deville Maskelyne fue Psycho, o Psycho. Un autómata creado alrededor de 1875 y que fue presentado al público en el Egyptian Hall de Londres alrededor de enero. Psycho, que parecía una especie de indio pequeñito o miniatura, estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un cofre de madera. El cofre estaba apoyado en un cilindro de vidrio transparente para poder demostrar que debajo de Psycho no había nadie moviendo las piezas. Debajo de su mano había un estante para repartir naipes. Y el cofre de madera en el que se sentaba se abría y se podía mostrar para que se viera que dentro no cabía una persona, lógicamente. Psycho jugaría una partida muy interesante de cartas con otras personas levantando tarjetas, enseñándoselas al propio Maskelyne y lógicamente era algo muy interesante en la época porque era el primer robot. Pensad que estamos hablando en un mundo sin electricidad, metida en un teléfono móvil. Por lo tanto, tener un automata o poder ver un automata tenía que ser una auténtica pasada. Es cierto que en la época se debatió mucho si se trataba de una invención puramente mecánica o no. Porque, claro, a lo mejor podía tener algún tipo de aparataje trucado que no fuera solamente mecánico como un reloj, pero no llegaron a ninguna conclusión exacta. La última vez que actuó Maskelyne con Psycho fue en 1910 y después fue donado al Museo de Londres por la familia Maskelyne en 1934. Claro, nos ponemos en punto de una persona de 1934 donde acabamos de terminar una... Bueno, estamos en medio de una crisis importante a nivel mundial y que alguien te diga que un muñequito se mueve solo pues es un punto muy interesante para olvidarte de tus problemas. También es cierto que Harry Kellar, otro de los grandes magos, visitó Inglaterra, vio a este aparatito, este juguete que tenía Maskelyne como automata y dijo, yo me tengo que hacer uno de estos. A mí esto me ha gustado, quiero comprarme tres. Y claro, pues se hicieron una serie de copias de Psycho algunas más legales que otras y otras menos legales que las primeras pero básicamente se hicieron copias no autorizadas para venderlas como para el señor Carmen o Herbert también el que tenía Kellar se lo dio después a Houdini hubo aquí una serie de trapicheos muy interesantes con Psycho. Pero lo que nos atrae de la idea de Maskelyne es que le dio vida a un juguete. Claro, la gente tenía que flipar completamente. Si la idea de hoy con la inteligencia artificial nos parece que es una locura, imaginad en la época. Tenía que ser alucinante. Ver cómo jugaba a las cartas, cómo respondía a preguntas. Maskelyne era un tipo interesante. Como también interesante eran sus inventos. Recordemos que no solamente inventó el baúl que a día de hoy llamamos baúl metamorfosis en el que se cambia una persona por otra sino que la levitación, cuando hablábamos en uno de estos secciones de magia de la pantalla de WandaVision la levitación, el efecto de la persona que levita también es un invento desarrollado por Maskelyne. Es cierto que su hijo, Neville Maskelyne ayudó a perfeccionar determinadas ideas de la levitación. Y otro día hablaremos muy tranquilamente sobre su nieto, sobre Jasper Maskelyne. Porque ya os digo que son tres generaciones de magos muy, muy curiosas, pero además a Jasper lo podemos encontrar en YouTube. Pensad que es el nieto de Maskelyne y podemos ver vídeos suyos en el fantástico YouTube que todos utilizamos tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!